¿Cómo están queridos hermanos, estimados pastores? Bienvenidos a este módulo de interculturalidad, el cual iniciamos hoy con nuestra primera sesión virtual. Primeramente quisiera presentarme, quien les habla es el licenciado Gonzalo Condori Maita, y vamos a estar compartiendo con mi persona este módulo. Módulo que forma parte del plan de estudios de la carrera de liderazgo pastoral, correspondiente al quinto semestre, y tiene una carga horaria de 80 horas. Así que vamos a estar desarrollando nuestras actividades durante estas cuatro semanas. Bueno, iniciamos entonces con la unidad número uno, el cual trata acerca de los antecedentes, racismo, discriminación y xenofobia. Es importante entender estos conceptos para poder entender a lo que realmente se refiere la interculturalidad. Pero antes, demos una breve mirada a este concepto de interculturalidad. Y lo hacemos de la mano de Andrea Imaginario. Ella dice, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad? La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que se diferencian en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Es decir, que la interculturalidad a partir de esto apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación, reelaboración de significados entre distintos grupos. Y bueno, veamos un poco más. Práctica intercultural. Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre mayoría y minoría. Es decir, que existiría una relación como horizontal entre distintos grupos. La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática. Y lo que habíamos mencionado, ¿no? Al describir, valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Y ustedes pueden, podemos entender que la interculturalidad es lo que busca, ¿no? Una relación horizontal, una relación igualitaria de entendimiento entre distintos grupos, ¿no? Y hoy en día ustedes saben que este término, pues, se ha manejado con mucha tensión, no solamente en el ámbito de nuestra sociedad, sino también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Bueno, vamos a ver algunas precisiones más de otros autores, quienes refieren a la interculturalidad de la siguiente manera. Esta vez veamos a ver Cavalli y Pat. La interculturalidad es la interacción entre culturas, dice nuestro autor, en el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental, ahí lo tienen ustedes, la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro. Y a la vez promoviendo la igualdad, la interacción, perdón, la integración y convivencia armónica entre ellos. Cavalli también dice, si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar. Pero con la diferencia de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la horizontalidad del proceso. Asimismo, Cavalli señala que debemos tener en cuenta que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural a nivel geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se presenten diferencias de cualquier tipo. Entonces, nosotros lo que podríamos entender a partir de lo que nos plantean nuestros autores es que la interculturalidad promueve como característica fundamental la igualdad, la interacción, el entendimiento mutuo entre distintos grupos, quienes tienen diferencias. Y bueno, amados hermanos, para poder entender de una mejor manera es necesario que nosotros acudamos a los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que abordemos algunos conceptos para entender la interculturalidad. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, dice, a continuación abordaremos ampliamente conceptos que se relacionan con la interculturalidad. Entonces, empezamos, estimados hermanos, estudiando algunos conceptos y el día de hoy los conceptos que nos toca es el racismo, la clasificación del racismo y algunos ejemplos de racismo. Entonces, queridos hermanos, yo les invito a poder ver nuestro primer concepto. El racismo es una forma determinada de marginación, jerarquización y trato desigual de personas por sus rasgos externos relacionados con clasificaciones de grupos como etnia, puede ser nación, cultura o religión. El racismo es una muestra de privilegios, de conductas, leyes, estructuras organizativas, imágenes y conceptos culturales que apoyan esta jerarquización y exclusión. Esta jerarquización y los privilegios establecidos que se producen están marcados históricamente por la historia colonial europea, ¿no? Si bien el racismo siempre ha sido parte en la historia de la humanidad, en el andar de la humanidad, podemos nosotros tal vez mencionar distintas épocas, situaciones en las que se ha resaltado el racismo, ¿no? En todo caso. Y ahí ustedes pueden ver, tal vez pueden mencionar algunos sucesos de racismo más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo, el que no está muy lejano de nosotros, de nuestra época, que fue a mediados más o menos del siglo pasado, ¿no? En lo que llamamos como la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de actitudes, de una actitud de racismo, ¿no? Que se ha suscitado en Europa, ¿no? Clasificación del racismo. Distintas formas de expresar el racismo. Y por ello, a continuación, vamos a abordar algunas de estas. Uno que podemos nosotros mencionar es el racismo cultural. Se denomina así cuando se rechaza o se denigra de las tradiciones provenientes de una etnia considerada inferior, inferior, perdón, o mala, abogando por una cultura pura. La ironía es que ninguna cultura es realmente pura, sino que se trata de los resultados de procesos históricos de asimilación y mezcla que hoy en día resultan indetectables. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la referencia en cuanto al racismo cultural. Es decir, que en este tipo de racismo a una etnia se la puede considerar como inferior o como no apropiada, ¿no? Y se la excluye y se la hace a un lado. Racismo institucional. Se habla de racismo institucional cuando las instituciones del Estado operan en base a la discriminación racial, es decir, cuando la justicia actúa distinto de acuerdo al color de piel del ciudadano o cuando las prácticas racistas se internalizan y normalizan dentro de la policía, por ejemplo, como ocurre en ciertos estados de Estados Unidos, ¿no? Hoy en día incluso, ¿no? Ustedes saben, a través de las informaciones, las noticias, hemos podido ver que se ejercen este tipo de actitudes racistas, por ejemplo, de la policía en contra de ciudadanos afroamericanos, digamos, ¿no? Entonces podemos ir viendo así distintos situaciones, ¿no?, de actitudes racistas. Racismo inverso o discriminación racial positiva. Esta ocurre cuando se discrimina a un individuo perteneciente a la etnia mayoritaria, es decir, a quien normalmente no es discriminado, o también cuando se dan privilegios a un individuo que pertenece a una etnia discriminada, como compensación por pertenecer a ella. Por ejemplo, cuando se otorgan cupos universitarios para miembros de una etnia únicamente, ¿no? Y a este respecto, estimados hermanos, pues nosotros podríamos mencionar tal vez actitudes o, mejor dicho, este tipo de racismo en no muy lejano de acá, ¿no?, en ciudades peruanas, por ejemplo, donde se escucha, por ejemplo, en donde se excluye, digamos, a un estudiante que proviene de las provincias, ¿no?, del interior del Perú, digamos, a Lima. Entonces ese tipo de actitudes la podemos encontrar, ¿no?, incluso en nuestra sociedad, ¿no?, se ha dado también en Bolivia, ¿no? Bueno, racismo aversivo. Se emplea este término para nombrar al racismo y las xenofobias sutiles, disimulados dentro de posturas supuestamente contrarias al racismo convencional. Puede considerarse una forma de racismo inconsciente, ya que el individuo puede conscientemente no querer serlo, pero ciertas acciones inconscientes delatan su incomodidad o frialdad frente a miembros de otras razas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver este tipo de actitud racista que se da no de manera intencional, sino que puede estar la persona o el individuo inconscientemente, pues, teniendo una actitud racista, ¿no? Es decir, que no lo puede, digamos, exteriorizar, pero sí se puede notar en sus actitudes, en su trato frío, digamos, con otros miembros, que se consideran inferiores también, ¿no? O sea, que la persona la considera inferior a él. Racismo oculto. Esta es una forma discriminatoria no explícita que legitima y extiende el racismo de manera indirecta, a menudo disfrazando sus argumentos, pseudo-conciencias de razones políticas o de juicios sociales que en apariencia no son racistas, sino objetivos, pero esconden una forma de pensamiento excluyente. Entonces, racismo, hermanos, no simplemente puede ser, digamos, una actitud directa, una actitud evidente que la podemos presenciar, sino también puede ser de manera sutil, ¿no? Que se da, ¿no? Puede ser de manera inconsciente también, ¿no? Las que se dan. Entonces, ahí tienen ustedes algunos tipos de racismo. De todas maneras, hermanos, toda esta diapositiva, pues, se las va a ir compartiendo a través de los distintos medios que nosotros disponemos para poder comunicarnos. Bueno, el día de hoy llegamos hasta acá y les agradezco mucho por su atención y, pues, también estaremos abordando otros aspectos, ¿no? Que se relacionan con los antecedentes relacionados al tema de la interculturalidad. Como pueden ustedes también ver, hermanos, esta es una materia más teórica, ¿no? Estamos abordando conceptos, teoría, para poder entender lo que es la interculturalidad, ¿no? Y al final vamos a estar teniendo también debate respecto a cómo nosotros, como hijos de Dios, podríamos abordar este tema de la interculturalidad, cómo podríamos nosotros también sobrellevar la realidad en nuestro contexto, ¿no? Ya que, como todos ustedes saben, nuestro país es un país muy diverso, ¿verdad? Con distintas culturas, con distintas costumbres. Entonces, todo aquello vamos a estar también comentándolo, hermanos. Como ustedes saben, tenemos distintos medios para comunicarnos, así que yo voy a estar atento a sus inquietudes. Pueden escribirme al mensaje en el inbox, en el WhatsApp, como también al correo electrónico gcondorim arroba udavol punto edu punto bo. Y, pues, ha sido un gusto, queridos hermanos. Y para terminar, pues, vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que tú has propiciado, Dios mío, para que nosotros, Señor amado, aprendamos un poco más, Padre amado, de este tipo de conceptos, conceptos, teorías, Padre amado. Siempre podemos descartar algo bueno, Padre amado, de todo este aprendizaje, Señor. Seas tú, Padre amado, guiándonos, Dios mío, dándonos la inteligencia, dándonos la sabiduría, Padre amado, para entender todo lo que tenemos que abordar en el proceso de nuestro aprendizaje, Señor. Te damos las gracias por cada oportunidad que tú nos das, Señor, y te entrego la vida de cada una de las personas que están escuchando este video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos. Amén. Bueno, hermanos, entonces les veo la próxima sesión. Que estén bien, que Dios los bendiga.